Con él es todo, viste, con el pelado de Almeida. Bueno, ganaron un partido, lo trabajaste en la semana, tapaste la subida de más, la de Bufarini, que es lo que utiliza San Lorenzo para generar ataques, y jugaron un gran partido. Sí, creo que jugamos contra un gran campeón, hicimos un excelente partido, todo lo que practicamos en la semana salió, y creo que fuimos justos ganadores, se dio un lindo partido, un partido donde los dos intentaron jugar, creando por intermedio del juego situaciones de goles, y bueno, creo que pudimos haber hecho algún gol en el primer tiempo, y el segundo se nos dio. A pesar del 1 a 0, ¿no saliste a protegerte? No, no, nosotros entrenamos para esto, y sabíamos que si le dábamos la pelota a San Lorenzo, nos iba a complicar, e hicieron un excelente partido los jugadores. Tenés muchos chicos también en este plantel de Bufarini. Sí, el proyecto nuestro es muy ambicioso, no miramos la punta de la nariz, y no miramos mucho más allá, y bueno, de hecho han jugado jugadores de 17 años, 18, todos salidos de las inferiores del club, y esto es gratificante para mí como entrenador y para el club. Díaz Almeida, gracias. Chau.